Y así, si vienes conmigo Nos vamos de aquí Conocer lo que escondes Si solo un beso es ver estrellas ¿Qué será? Cuando rojemos los cuerpos tu pico en mi piel Siendo las estrellas que me esperan Nuestras almas volando derramándome Esto lleva tiempo Esto no es de ahora Ahora ya nadie se enamora Pero te metiste en mi cobra Contigo ya lo quiero todo Aunque no andaba buscando nada Vos tú ya me conociste el modo Y yo soy lo que tú necesitabas Quiero darte, dime dónde Dame más razones para recordarte Esta noche no se lo dejo a la suerte Sea como sea, baby, quiero verte Y así Y así, si vienes conmigo Muchas gracias Y así, si vienes conmigo Eso no se lo dejo a la suerte Y así, si vienes conmigo